y acompáñenme a ver esta triste historia digo no mentira bueno chicos volvimos con mas de programa friki con altura y bueno ahora si se nos viene el plato fuerte se nos viene el invitado especial que tenemos para hoy chicos mmm nuestra amiga Carla como estas Carla bueno en esta tarde noche me encuentro muy bien bueno en esta noche en si por si el programa era grabado pero todo es en vivo me alegra estar en este programa junto a ustedes que son mis amigos pero también son mis compañeros en esta afición tan bella como es el cosplay y el cosmaking bueno conozcamos un poco de nuestra querida invitada vamos a leer un poco sobre quien es Carla bueno su nombre de conflicto es Carla Grace Concha López ha nacido en La Paz Bolivia ha nacido un 25 de octubre de 1994 ha estudiado inglés, comunicación y periodismo su ocupación actual es estudiante no voy a decir la universidad porque sería acoso ok no mentira sus hobbies son como ya haber mencionado es el cosplay jugar al Mobile Legends hacer maquillajes y el baile y está por demás que también es hacer armaduras te gusta mucho hacer armaduras es el cosmaking cosmaking entonces sus animes favoritos son Mahou, Tsukai, Noyame, Dragon Ball y Noyasha un clásico muchos clásicos y entre otros más y una nueva su color favorito es el rojo tomen nota y chicos su página es Lady Sijin Custom Play bueno y tiene casi como dos mil seguidores wow es popular vamos avanzando vamos creciendo aquí también en la página de Friki con Altura ya van doscientos treinta y algo ¿verdad? vamos creciendo lentamente todos como comunidad y unificando también todo lo que son los grupos de personas que siguen todos estos medios etcétera sí, realmente queremos compartir y conocer ahora un poco de tu historia y como leíamos en parte de tu biografía todo esto inició en el Overload el año dos mil doce a ver, quisiera que nos cuentes un poco de cómo iniciaste en este mundo del cosplay y en el mundo Friki bueno hace cinco años aproximadamente el dos mil doce participé de la primera convención a la que pude asistir como cosplayer en representación de mi grupo según yo entonces mi grupo en ese entonces era el de los Vocaloids oficial en Cochabamba de hecho teníamos una licencia de SEGA teníamos todo todo para poder trabajar y poder difundir la imagen y todo lo que se refiere a Vocaloid ese año fue el año en el que me puse nene dente en el ojo en lugar de en el lugar de líquido para lentes de contacto porque estaba muy nerviosa en el baño donde todo el mundo se estaba cambiando fue mi primera experiencia y la verdad considero que en ese entonces aún no entendía bien lo que era el cosplay en sí pero buenos inicios con Vocaloid sí fue lo máximo en ese entonces Vocaloid era popular ahora es como que hay una una Miku en todos los eventos y mañana yo seré una Miku también Miku se caí y te iba a morir bueno Carla tengo una pregunta especial y tienes que tienes que ser sincera conmigo ok y con los que te están viendo sí principalmente porque hay chicas que quieren saber esto ¿alguna vez has sacrificado algo por el cosplay? me explico puede ser que digamos Ponte tenías que ir a un evento te faltaste a tu examen no tenías ya dinero y vendiste a tu gato no mentira no se puede vender ya ni mal ya no sí la verdad es que muchas cosas creo que todos los cosplayers siempre tenemos que hacer sacrificios por nuestra pasión nuestro hobby o en mi caso nuestro arte yo considero cosplay un arte entonces es un sacrificio de mucho tiempo obviamente sí dinero porque es una inversión tanto en pelucas como lentillas como materiales para hacer lo que ya como mencionaba que son armaduras que son lo más digamos caro de hacer tanto en la preparación para hacer moldes para tallar las armaduras que ahora necesito un mini drill por ejemplo entonces es como que una inversión tras otra entonces sacrifica algunos gustos que uno podría tener comida ya no no comida bueno sí ya no sí muchas cosas la verdad y aparte de eso también el tiempo que puede pasar uno con su familia con sus amigos lo dedica a construir el cosplay que va a utilizar posteriormente a pruebas de maquillaje y obviamente el tiempo que pasa uno en los eventos porque no va a una hora va de cuatro a cinco horas ocho horas incluso he visto gente que va no yo pero bueno sí yo ya y es como que sacrifica realmente muchas cosas tiempo con tu familia dinero etcétera sí realmente es algo que todos los cosplayers sacrificamos pero realmente lo hacemos con mucho cariño y vale la pena no a uno le gusta lo que hace sí igual estoy pobre estoy pobre hay memes no de cuando tienes novia cuando eres soltero cuando eres cosplayer y todo tirado en la calle así con tu caja al lado pero es tu caja para ser cosplayer sí la cajita la caja y sacrificas tu casa para ser tu armadura ok no a ver y cómo podrías relacionar tu profesión que es la comunicación con este arte que es el cosplay bueno yo tengo diferentes oficios entre comillas me gusta mucho por ejemplo igual ya terminé inglés en mi instituto entonces como que me ayuda mucho y me da facilidad de palabra para comunicarme básicamente con mis seguidores con las personas que quieren aprender más de este mundo del cosplay me da mucho mucha facilidad para poder comunicarme con ellos de forma directa me proporciona las herramientas quizás los medios para poder hacerlo también el manejo del facebook de plataformas de redes sociales para poder estar siempre en contacto y siento que eso también en el futuro podría beneficiarme de alguna forma porque creo que las producciones que vaya a hacer también van a ser más profesionales entre comillas y van a ser mejor porque ahora hago videos me gustaría hacer más tutoriales pero por el hecho de todavía estar aprendiendo y en este camino tener poco tiempo al ser estudiante me imagino que muchos de ustedes me entenderán porque creo que todos los cosplayers o cosplayers que conozco tienen otra ocupación además de ser cosplayers obviamente entonces es como que tu tiempo se va destinado a una cosa pero al mismo tiempo estás tratando de hacer tu cosplay o de grabar lo que estás haciendo o de fotografiar lo que estás haciendo lo que hice esta última temporada es eso fotografiar grabar no puedo porque mis dos manos están súper ocupadas entonces es eso la comunicación te proporciona los medios el conocimiento para poder trabajar posteriormente en transmitir toda esta información a las personas que te siguen y quieren aprender más dentro de este mundo del cosplay si realmente es una preparación porque hay mucha gente que a veces exteriormente dicen estos locos se visten y eso nomás se debe vender como la gente que estaba comprando Black Friday hoy dicen ¿dónde venden esas pelucas? es como ¿están a dos por uno? ¿de dónde sacó? y uno es como que bueno sí realmente y también eres una estudiante destacada por lo que estábamos averiguando sí estoy con mi foto en los cuadros qué vergüenza eso es excelente y eres un gran ejemplo también ¿para qué? para demostrar que muchos de los cosplayers y personas que realmente están emergidos en este mundo freaky realmente también tienen una profesión tienen una visión que no solamente es el cosplay disfrazarte y ahí acabó sino llevarlo a otro nivel más profesional también también en las fotos como tú decías en la forma de comunicarse es excelente me parece muy lindo que también eso compartas y mucha gente también va a empezar a imitar porque internacionalmente hay mucha gente que ya hasta vive del cosplay pero lo hace realmente profesional con imágenes de buena resolución los cosplays cada vez el nivel mejora y se está mejorando también en nuestro país sí eso es algo súper siento que ustedes también saben un poco de mi faceta como estudiante porque ya han participado en alguna producción que yo había hecho por ahí actuando también entonces es como que sí se unen ambos mundos y siento que Camuy debería ser más fotografiado ya no no me llevo bien con las cámaras yo creo que sí ahora está peleando conmigo ahora mismo no bueno chicos no podemos discutir ahora hablando del mismo tema del que estaba compartiéndonos Shirley de lo que es vendría a ser internacionalmente vamos a continuar esta entrevista en inglés no mentira bueno bueno sí podemos hacerlo en inglés pero no nos van a entender bueno chicos subtitulado viene una pregunta bueno más mía porque he notado eso digamos del cambio que hay entre la vida social de un cosplayer de una persona normal y a eso se va a la siguiente pregunta y de una persona normal porque no somos personas normal sí ¿cómo has notado el cambio de tu vida social cuando eras una persona que no hacía cosplay ahora que eres una cosplayer con más de 2000 seguidores? siento que conozco a más personas que tienen los mismos gustos que yo siento que a través del cosplay haces nuevos amigos siento que tu círculo social se incrementa pero en favor a lo que tú busques o a lo que a ti te agrada ¿no? muchas personas a las que les gusta el anime por ejemplo no tienen la oportunidad de relacionarse demasiado con las personas a las que también les gusta el anime por el hecho de estar viendo anime encerrados en casa pero las personas que hacemos cosplay somos más abiertas vamos mostramos nuestro gusto al mundo y esperamos que haya una respuesta positiva o negativa de todas formas pero lo estamos haciendo por la idea de transmitir de comunicar lo que nos gusta a nosotros entonces al disfrazarte tú entre comillas yo no le llamaría disfraz pero para que la gente lo pueda comprender de una manera más simple cuando una persona se caracteriza del personaje favorito que tiene hay otra persona que te mire y te dice wow oye ese personaje también me encanta mira hiciste hasta este último detalle me encanta tu cosplay entonces te haces una persona más activa dentro de tu círculo social hablas con más personas conoces a más gente y llegas a bueno conocer a muchas más personas que tienen el mismo gusto que tú entonces creo que en mi caso yo he llegado a ser mi amiga de muchas más personas a las que les gustaba primero Vocaloid luego algunos otros animes y ahora a las personas que les gusta mi videojuego favorito ahorita que es Mobile y también a las personas que les gusta Tekken por ejemplo que iba a ser mi último cosplay pero no se logró pero bueno a las personas a las que nos gusta cierta cosa o cierto juego cierta serie de televisión ficción todo en general pues nos conocemos y nos juntamos a través del cosplay y es verdad realmente aunque no lo crean nos abre los brazos abiertos y es como que hay un mundo de aceptación pero también como que hay un lado oscuro y a lo que estaba viendo en el pasar del tiempo conociamos que estabas llevando una temática sobre el bullying sí sobre el bullying y quisiera que nos compartas un poco de esto que ha sido también tu trabajo en vez de investigar cómo es que lo están llevando o cómo le están sobrellevando las personas que hacen cosplay hace un tiempo hablábamos del cosplay respect que era como un hashtag que se manejaba tanto en Estados Unidos en Europa como también a nivel Latinoamérica donde ya tenían algunos representantes escogidos y donde yo y otra persona más hicimos el esfuerzo de poder ingresar para poder coordinar los esfuerzos y trabajar en esto que es disminuir el acoso entre nosotros mismos que es tan irónico pero que sucede en nuestro medio entre cosplayers y también de personas a las que les gusta ese mismo anime porque pasa pero como no eres suficientemente bueno entonces te critican y llegan incluso a causar muchas molestias y malestares en el cosplayer al punto de que esta persona que le gusta mucho caracterizarse de ciertos personajes deje de hacerlo o se sienta muy mal o entra en depresión tanto por las características físicas que esta persona pueda tener porque el cosplay es para todos yo me refiero a que como en Ratatouille cualquiera puede hacer cosplay claro que cada uno pone su esfuerzo pone de su parte para poder hacerlo de la mejor manera que pueda el cosplay no es mediocre eso es algo que puedo decir ninguna persona lo hace mal intencionalmente las personas todas absolutamente todas dan lo mejor de sí no queda como a todos nos gustaría que quedara siempre pero siempre las personas dan lo que pueden y lo mejor que pueden en ese momento entonces me parece injusto y es por eso que hemos empezado con este movimiento en Bolivia también que la gente insulte agreda acose difame en redes sociales humille etcétera etcétera entonces lo mejor es respetar no pedimos que te guste el arte de la otra persona que tú apruebes todo lo que hace que alaves todos sus trabajos pero simplemente respetar hace que la convivencia dentro de nuestro círculo dentro de nuestra comunidad sea mucho mejor entonces eso es básicamente el cosplay respect concientizar a la gente de que esto es posible de que nadie necesita molestarse con nadie todos podemos estar tranquilos y en paz mientras no nos agredamos exacto vivamos y en paz así es bueno la paz mundial ya no bueno si ha tenido un cambio relevante con lo que ha dicho Carla ya que con el pasar del tiempo bueno yo vengo de otra época se puede decir de cosplay en la época en la época en la época en la que yo hacía cosplay en la que o sea hace mucho tiempo por si acaso Cammy es el más joven de nosotros así que su época es como hace dos días bueno soy joven bueno soy joven entre ustedes pero soy su mayor en el cosplay ya que en el cosplay llevo 12 años oh por Dios cuando empecé en el cosplay principalmente no estaba ninguna de las dos para empezar no existíamos no existían ellas yo no estaba planificada para hacer cosplay era diferente bueno iba de la mano con lo que decía Carla pero era más con la sociedad ya que la sociedad nos veía y nos decía yo recuerdo una señora que me veía cuando yo tenía más o menos nueve años y estaba disfasado de Koga y me decían ¿qué eres vos? vas a ir a bailar todas me dijo yo era de como soy Koga y sí me dijo eso y yo era de y otras personas igual que nos veían nos decían ¿por qué andas con cabello blanco en la calle? y yo era de estoy viendo un evento de anime ¿qué es eso? y eso con el tiempo se ha ido aceptando ¿qué es el anime? ¿monitos chinos? sí ha cambiado con el tiempo ya que la sociedad lo ha aceptado y ahora hemos empezado a pelearnos entre nosotros ese es el cambio chicos apoyémonos porque la gente ya tenemos ya de por sí no lo echamos sí dicen esos locos aunque poco a poco están empezando a aceptar y ver ¿no? pero como hemos visto mi ejemplo pongo lo del anime que era blanco y negro hemos empezado a iniciar desde lo más básico y cada vez vamos mejorando mejorando porque como dice Carlita el cosplay no es mediocre y esto también nos enseña una reflexión de que el cosplay no es algo así que no lo estamos a la ligera y ya es un hobby sí pero lo hacemos con calidad exacto no hay que hablar del cosplay como un trabajo eso es algo que también hay que resaltar jamás pero de algo que nos gusta y algo que se puede convertir en algo más sin embargo no hay que tomarlo como un trabajo como que es tu obligación como que tienes que hacer algo no más bien es un gusto un tiempo que tienes que apartar para ti y siempre es bueno no tener un tiempo para hacer lo que a ti te gusta eso es básicamente el cosplay eso es genial bueno sí vamos con esta pregunta es un poco peculiar pero ya sé que bueno hasta ahora ningún invitado nos va a poder responder correctamente porque yo les entiendo perfectamente en lo que es si es matemáticas no no tranquilo no es matemáticas la derivada de no mentira ¿cuál es el cosplay que más te gusta? bueno y de los que has hecho claro ¿cuál es tu obra amada? ¿cuál es el que más te gusta? es que es difícil porque es que es que siempre 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 algo que puedo decir es que siempre es el último cosplay que hayas realizado ¿por qué? porque siempre cruzo esa barrera de no podía hacer esto ahora aprendo a hacer esto ahora voy a incrementar esto siempre puedo decir yo personalmente de mi experiencia de mis trabajos que siempre trato de mejorar en algo entonces mi cosplay favorito sería el último el que he preparado para la Comic Con el que todavía no han visto y todavía probablemente no vayan a ver porque el clima aquí no da para utilizarlo pero en algún evento lo verán tiene diferentes características obviamente que antes no había probado un trabajo como había hecho de bastante tiempo entonces siempre va a ser el último cosplay que yo he realizado en mi caso así que si me van a decir este es tu cosplay favorito o si alguna vez pongo una pregunta así de el que adivine cuál es mi cosplay favorito y le doy papas fritas pon el último que haya hecho y listo ganó entonces es eso yo siempre el cosplay el último que haya hecho es ese es mi más grande reto al que me he enfrentado hasta ese momento entonces es ese genial genial una diferente perspectiva estamos haciendo apuestas ¿verdad? ahora sí ¿de qué estamos hablando? ya pueden ver en el reprise y todo ello bueno para concluir esta entrevista quisiera que des un mensaje así conciso para todos esos nuevos cosplayers también para todas las personas que no hacen cosplay pero tal vez se animarían y también para las personas que ahora nos están viendo y dirán ¿qué es este mundo del que están hablando? el mundo friki bueno lo que yo podría decirles es que se diviertan que si les agrada el cosplay que si quieren empezar a hacer cosplay y no solamente limitantes como hacer tu propio traje sino utilizar un traje lo hagan hoy en día tenemos todo tenemos tiendas que importan pelucas tenemos tiendas que importan lentillas tenemos tutoriales de maquillaje de cómo hacer todo lo que te puedas imaginar entonces es solo cuestión de que tú te animes de que tú tomes la decisión de interpretar a ese personaje que te encanta ese personaje con el que te identificas y finalmente hacerlo no importa en el tiempo que tú te des no es cuestión de elegir un evento de decir oh voy a hacerlo para tal evento y frustrarte a ti mismo sino de apuntar a terminar de hacer tu traje de prepararte con tiempo para hacer algo hermoso algo que a ti te agrade primero antes que a las demás personas y entonces cuando a ti te guste presentarlo en el evento que venga porque hoy en día tenemos eventos casi todos los fines de semana entonces no te pongas un plano en el cual tú veas ay no este plazo se va a terminar no voy a terminar de hacerlo te frustres sino ponte un plazo y ponte en un plano en el que tú seas el que decide o tú seas la que decide cuando hacer cosplay como hacerlo y bueno pues te decidas y lo hagas finalmente just do it así es chicos como el meme de Will Smith así me voy a poner la pos y todo nunca te nunca permitas que nadie te diga que no puedes terminar tu cosplay un día antes del evento era así ¿verdad? sí era así yo seguir ese consejo mañana muchas gracias muchas cosplays antes de presentar los elementos son buenas mujeres sí chicos bueno muchas gracias Carlita y pues vamos a poder ver muy pronto también en el reprise y escribanos y bueno pues vámonos a un corte un gusto haber estado con ustedes bye gracias Carla weee 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 Gracias.